Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, presionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, presionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma